Nuestra Policía Nacional apresó a un hombre de 23 años por robo de una bomba de agua. Se trata de Joan Miguel Contreras, alias Ojo de Maco, de 29 años, que reside en el sector Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís. De acuerdo al informe, Contreras, alias Ojo de Maco, fue apresado por miembro de nuestra institución del orden tras ocultársele un saco conteniendo en su interior una bomba de agua. Quien este, al ser cuestionado, manifestó haberla sustraído del interior de una casa que, según él, se encuentra deshabitada, por lo que éste será enviado ante el Ministerio Público.